Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar en la protección y seguridad de nuestros libros de trabajo en Excel. Excel te permite proteger tu trabajo, ya sea evitando que otros usuarios abran un libro sin contraseña o con un acceso a el libro de trabajo de solo lectura, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema vamos a conocer las distintas maneras que podemos utilizar para proteger nuestra información. Primero vamos a ver esta plantilla de trabajo con la hoja llamada concatenación. Como ya lo sabrás, concatenación es una función que nos permite agrupar los datos que se encuentran en otras celdas. Una vez tenemos nuestro libro de trabajo establecido y queremos guardarlo y protegerlo para evitar que otros usuarios accedan a nuestra información. Primero vamos a ver la forma de protegerlo estableciendo una contraseña de apertura. Esto significa que solo podrás acceder a él si tienes la contraseña para abrir este libro de trabajo. Esta contraseña se establece a la hora de guardar nuestro libro de trabajo. establecemos el lugar donde queremos guardar nuestro libro y en el apartado herramientas haces clic en la flechita y luego clic en opciones generales. De esta manera abres el cuadro de diálogo de opciones generales donde estableces una contraseña de apertura y si lo deseas también una contraseña de escritura. En este caso voy a aplicar las dos contraseñas. Vamos a confirmar cada una de ellas y posteriormente guardamos nuestro libro de trabajo. Lo voy a cerrar para que pueda ver que al abrir nuestro libro de trabajo va a ser necesario ingresar la contraseña para poder acceder a él. Tanto la contraseña como de apertura como de escritura. Esta es una de las formas de proteger el libro de trabajo y la información que contiene. Ahora, si únicamente deseas proteger los datos de las celdas, también puedes a través de la siguiente opción que se muestra en la pestaña revisar. Primero debes seleccionar las celdas que contienen los datos que quieres proteger y evitar que otros usuarios puedan modificarlos. En el ícono de proteger hoja se abre esta opción en la cual debes establecer una contraseña para evitar que los datos de esas hojas sean modificados, alterados o incluso eliminados. Y aquí nos lo dice, proteger hoja y contenido de las celdas bloqueadas. Permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. ¿Qué es lo que deseamos permitir? Son las celdas que vas a dejar en blanco y lo que deseas evitar que sea modificado vas a activar con esta casilla de verificación. En este caso lo voy a dejar de esta manera. Ahora, únicamente voy a establecer la contraseña. Cada una de ellas hay que confirmarlas. Y ahora sí. Seleccioné el rango de la columna B y la columna C. Ahora voy a tratar de borrar los datos que contienen. Y como puedes ver, te va a aparecer un mensaje en el que indica que la celda o el gráfico que intentas cambiar están en una hoja protegida. Por lo tanto, esta celda de la columna A también está protegida. No podemos, únicamente podemos acceder al libro, más no podemos alterar su contenido. Ahora, el ícono ha cambiado en su forma y dice desproteger hoja. Debes de nuevo aplicar la contraseña para desproteger la hoja y que sus datos sean alterados. También encontrarás en la pestaña Archivo, en la opción Información, otra forma de proteger tu libro de trabajo y la información que esta contiene. marcar como final, proteger estructura y diferentes opciones que nos ofrece el programa Excel para proteger nuestra información. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio.